Buenas tardes, en este domingo 3 de marzo, aquí ronroneando mi corresponsal, Seamés Garbo. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver, vamos a hablar de cine, que es mejor que otras cosas. Papillon es una película del año 1974, es una coproducción de Estados Unidos-Francia. Franklin J. Schaffner es el director, un gran artesano, en el mejor sentido de la palabra. Aquí hay dos grandes actores, aparte del resto del reparto, Dustin Hoffman y St. McQueen. La historia es un condenado, a cadena perpetua, por un crimen que afirma que no ha cometido, Henri Charrier. Es enviado al exilio en las colonias penitenciarias de la Guayana francesa, en la isla del Diablo. Y es conocido por el apodo de Papillon, debido al tatuaje de una mariposa que lleva en el pecho y que simboliza la libertad. Charrier dedica todo su tiempo, toda su energía, a escaparse con su amigo y compañero de la cárcel, llamado Delga. ¿Lograrán a escaparse en alguna ocasión? No voy a hacer spoiler. Me suena de que hay un remake. Ítalo original, por favor, un consejo, una opinión. Gracias por la paciencia. Gracias por ver el video.